Hola, yo mi cabello de esta forma porque mi cabello representa seguridad, es mi corona. En los lugares donde he entrado, siento que todos me admiran por mi cabello, por la personalidad que me da y por el poder que me representa. Porque estoy representando a todos mis ancestros africanos, porque la raza negra está empoderada, la raza negra está ocupando bastantes espacios en este país.